Cadena 30, la televisión más abierta que no. Ahora les cuento que Livia Brito se conmovió hasta las lágrimas al compartir con sus padres el logro que significa disfrutar de su primer protagónico en la televisión. Luego de que se dijo que Livia Brito anda muy alzadita, pues ya se le subió la fama. Ahora que es protagonista de novelas, es la actriz quien habla al respecto. Mira, yo digo, y lo repito muchas veces y lo he dicho muchas veces, esta carrera no es de un día, no es de una semana, ni siquiera de unos cuantos meses, es de muchos años y si Dios quiera estaremos en el gusto del público durante mucho tiempo más y el tiempo dirá, tiempo al tiempo, si en realidad soy así, no puedo yo desmentir algo que está dicho sobre mí. Entonces, no, el tiempo dirá, si soy así, ustedes lo ven, no tengo nada más que decir ni opinar sobre eso. A la cubana no le importa lo que digan de ella, pues mantiene su sencillez y los pies sobre la tierra gracias a los consejos de sus padres, Rolando Brito y Gertrudis Pestana. Aquí está mi familia, este es el motor que me mueve, el motor que tengo para hacer todo lo que hago siempre y esto es lo que yo comparto con ustedes, es mi mamá, mi papá y por los que siempre he luchado y siempre lucharé. Me han dado muchos consejos durante toda mi vida y tener mucha paciencia, estudiar mucho, aprender de los que más saben. Y es que Livia rompió en llanto al ver a su madre tan sensible y a su padre a su lado, pues han sido ellos quienes la han impulsado a luchar por sus sueños. Siempre ha sido una niña muy buena ante todo, que es lo fundamental, tener un buen corazoncito, tener valores como ser humano, eso es ante todo lo fundamental, lo demás va y viene. No, ahí se emociona, nos sentamos, ¿no? Sí. Te emocionaba. Me emociono tan poquito. No chille, no chille, mi mami hermosa, no chille. Livia, sin duda tu mayor regalo, ¿no? También el estar con tus papás. Sí. Tus sueños realizados y el hecho de que estén aquí contigo compartiendo tus sueños. Sí, sí, es un orgullo para mí el tenerlos aquí y espero que me acompañen durante muchos, muchos años. Sí, lo vamos a hacer, ya, no me chillen. Para No Lo Cuentes, Roy Ramírez, Cadena 3. Soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.